Player 1 MKK Hanzo, Player 2 Mister. Primero a algo, a 10. Un poquito está aguando bien, ¿qué pasó? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias. ¡Sup espera. ¡Fue! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! 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 ¡Fuera! 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 ¿Qué? A mi para nada me gusta que me pienso verlo por eso O sea, el precio apaga si no lo fallece Si claro Pero al final puede ser en el mismo paladro ¡Fuera! 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 Ehh, me dopera ya como en el acabado desde aquel lado, que gaseo Fijet 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 ¡Gracias! 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 ¡Fight! ¡Fight! ¡Ahhh! ¡Papí! ¡Ahhh! 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 ¿Qué es eso que hay que poner? ¿Era ahí? Sí, ahí ¡Ahhh! ¡Ahhh! 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 6 7 8 9 9 10 10 10 10 11 11 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 17 16 19 20 20 19 1 2 2 2 3 4 5 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 6 6 6 7 8 9 9 10 9 10 10 10 11 11 12 12 12 13 14 14 15 15 15 15 16 17 18 18 19 20 pero esta es la famosa de la escarquete es la famosa que ella llama como que? pero mientras estamos jugando claro hay que tener todos todos los jugadores como? no? jajaja la ganja la ganja en la ganja el juego se teаль el fuego el fuego el fuego el fuego la ganja ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!